Vamos a conversar de esto con Alexis Holguín, director general de la Dirección de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud. ¿Cómo está, doctor Holguín? Muy buen día. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buen día. ¿Qué viene pasando, doctor Holguín? Porque, a ver, me parece esta semana dimos cuenta de que, y usted nos corregirá si no es así, el ritmo de vacunación ha caído en un 50% más o menos de lo que se vacunaba hace un par de meses. No, no cae un 50%, lo que pasa es que tenemos que ver los momentos, claro. Cuando yo empiezo una vacunación siempre, siempre voy a tener, o mejor dicho, un grupo siempre voy a tener un incremento. Hay que recordarse que si yo comparo con las últimas semanas de enero, sí, definitivamente yo veo una disminución, pero esto es debido a que, ¿qué pasó en la última semana de enero? Empiezo con la vacunación de los niños de 5 a 11 años, y es cuando la gente acude mucho más. Y en las semanas consecutivas ya empiezan a desminuir porque voy a tener este número de gente que iba. O sea, eso sería, perdónenme que haga un paréntesis ahí, eso sería entendible en la medida que la tasa de vacunación de refuerzo para los casos de los adultos y de los niños esté pues en niveles bastante altos, pero vamos, todavía ahí tenemos grandes bolsones, todavía hay mucha gente que no tiene su dosis de refuerzo y chicos de 5 a 11 años que no están vacunados. Exacto, por eso es que las estrategias han tenido que ir cambiando, y dentro de ello lo que se ha tenido es el cambio de la... antes teníamos la gente que tuviera los vacunatorios, y ahora es algo mixto. Tengo los vacunatorios abiertos y también tengo las estrategias de ir casa por casa. Esta última parte de ir casa por casa nos está permitiendo disminuir, aunque suene todavía increíble, estamos encontrando primera dosis en Lima, y en Lima en lugares que de repente son medianamente accesibles a los centros de vacunación, hay que recordar que no toda la población puede llegar por de repente motivos de horario, motivos económicos. Ahora, doctor Olguín, ¿ustedes han podido medir o tienen alguna forma de saber si realmente estos nuevos sistemas les están generando variaciones hacia positivo? Es decir, ¿les están generando variaciones que les permitan saber qué porcentaje realmente ha aumentado en completar su pauta, su dosis de vacuna contra la COVID-19? Bueno, sí hemos visto en números, y se ve cuando nos acompañan las reticidas, las sedes de barrios, y se ve el incremento de personas que están vacunando, que sabíamos que no iban a acudir. Ahora, un número exacto, es difícil cuantificarlo en este momento, lo vamos a tener que ver de repente posterior a posterior, y cuando veamos cómo las curvas van a ir cambiando con este sistema mixto en sí, en donde yo estoy priorizando más el ir casa por casa. Generalmente eso se ve, o tiene mayor impacto en el tiempo, más que verlo en este momento, en una semana o dos semanas, es conforme vaya pasando las semanas, o al mes siguiente voy a poder ver esta curva. Ya, pero a ver, no vacuno en estos vacunatorios, pero si voy casa por casa, igual tengo un registro de personas vacunadas, y acá estoy revisando las cifras, por ejemplo, de vacunación a chicos de entre 5 a 11 años, y hemos pasado de tener, no hace mucho, doctor Lind, el 20 de febrero, 89 mil personas en un día, 89 mil niños en un día, a 42 mil. La caída es la mitad, es brutal. Pero también hay que ver el porcentaje que estoy incrementando. No es lo mismo empezar a vacunar y tener esa accesibilidad, en donde los primeros días de vacunación ustedes vieron que había mucha gente, y eso pasa con todos los grupos, sino que es un grupo diferente. El grupo de niños no es como vacunar adultos. A ver, para entenderlo entonces, no es un tema, no es un tema de que no se quiera vacunar, o no haya suficientes vacunadores para tener esa población. Es un tema de que no están acudiendo a vacunarse de demanda o de oferta. ¿Cuál es el problema? Por parte es ello. Por parte es un grupo que ustedes han visto, cuando empiezan a segunda dosis, ya había una pequeña disminución de personas que estaban acudiendo a vacunarse. Aún, pese a ello, todavía se ha continuado con todos los esfuerzos para continuar vacunando en los puntos fijos, y entonces la otra parte es ir, los puntos móviles, y casa por casa y buscar a los papás, a los niños que puedan tener. Ahora, doctor, lo interrumpo un segundo porque además en redes sociales circula mucha información que hay que precisarla. El hecho de cambiar de sistema significa que se están cerrando algunos vacunatorios que ese personal se está designando precisamente en brigadas a que vayan casa por casa. ¿Esto es así? Es decir, ¿estos cambios de sistemas significan cierres de vacunatorios? No, una cosa es el cierre y otra cosa es la distribución y de horarios. Por ejemplo, ya hace buen tiempo nosotros vimos varios meses, a inicios de año, que en las noches no había mucha gente, en la madrugada no había mucha gente. Entonces, solo por lo que los tuvieron que cambiar. Porque no puedo tener unas días para que sean todas las madrugadas y muy poca fluencia. Sin embargo, si se está trabajando para que esta semana que viene tengamos algunos puntos fijos en donde se puedan trabajar continuamente, no todos, algunos especiales, para dar esa oferta. Además, los vacunatorios no se están cerrando, lo que está viendo es el número de brigadas. Si tengo 100 personas o 200 personas y tengo de repente 5 o 6 brigadas, dos de ellas o una de ellas sale a buscar pacientes casa por casa. Muy concreto. ¿Se necesitan más brigadas, doctor? Sí, definitivamente, siempre se necesitan más brigadas. Si tuviéramos muchas más personas para trabajar con ellas, podemos salir en todo lado. Y no solo en Lima, ¿no? También mencionar lo mismo que puede pasar en provincia. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Finalmente, no, solo para que recuerde, porque se está intentando motivar de diversas maneras a que las personas se vacunen. Están sorteando ustedes también entradas para Perú, Paraguay. ¿Cómo pueden las personas participar? Porque ya sabemos que incluso cuando juega Perú este es un motivo extra y qué bueno que lo estén haciendo para que las personas vayan y se coloquen sus dosis o la dosis que le falte. Es una estrategia que se ha trabajado justo para este fin de semana, el cual es, yo voy a vacunarme, como me tomo una foto de toda mi vacunación y con mi carnet, me mostrano la fecha, la puedo subir a las redes sociales y etiquetando al NINSA y también a las de la Secretaría de Fútbol y entro a este sorteo, a esta vacunación. Ah, perdón, este sorteo de las entradas para el partido Perú-Paraguay. Es una forma de poder incentivar también y alentar el paso a la necesidad. Ahí está, vayan a vacunarse, se pueden ganar una entrada para este partido Perú-Paraguay y así no se gane nada. Vayan a vacunarse, por favor, lleven a sus hijos a vacunarse, que es lo más importante. Muchísimas gracias, doctor Olgui.